Iniciamos la presente edición informativa con diputados miembros de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos quienes revelaron que los senadores podrían integrarse a los trabajos en calidad de invitados con voz pero sin voto y como nos cuenta Yarivis Calcaño, esta parece ser la salida más idónea para juntos consensuar la pieza en vista de que no puede conformarse la comisión bicameral propuesta por el presidente Danilo Medina Todo parece indicar que esta será la salida más idónea para poder dar respuesta al pedido de consenso del presidente de la república y que ha sido respaldado por el liderazgo político En el seno de la Comisión Especial, senadores y diputados tratarían de buscar una salida salomónica que facilite la aprobación del proyecto en ambas cámaras La participación de los senadores en la comisión especial que está estudiando el proyecto va a ser una participación a nivel de invitación pero con la idea de consensuar con ellos lo que vamos a plasmar en el proyecto como forma de garantizar que lo consensuado aquí en la Cámara de Diputados no tenga mayores tropiezos en el Senado de la República en virtud de que constitucionalmente hace falta que lo que se apruebe aquí se apruebe allá Ese es el camino, el camino y pueden opinar y decir y analizar con los diputados Ahora no, la decisión es de la comisión Para Gustavo Sánchez este mecanismo no tendría mayores inconvenientes pues a su juicio lo importante es el fondo, no la forma El tema es que ellos participen con nosotros en la discusión, en la comisión especial haga sus propuestas, nosotros las oigamos, la hagamos nuestra votemos en esa dirección y cuando votemos y se apruebe en la comisión especial ya ellos no solamente se dan por enterados sino que ha sido parte de la discusión Se espera que el próximo lunes cuando la comisión especial retome los trabajos en la Cámara de Diputados se anuncia la decisión adoptada por la mayoría Según ha trascendido ya el presidente de la Cámara de Diputados se habría reunido con el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez para discutir esta posible solución Yarilis Calcaño, CDN